Gustavo Correa de la CTA, en contacto con nosotros, vamos a hablar un poco de educación, están pidiendo desde la CTA volver a la virtualidad. Quiero decirles que en algunos casos, yo que doy clases, por ejemplo, en un terciario, ya nos dijeron que hasta el 30 hay que hacerlo de manera virtual. Entonces, en algunos casos evidentemente empieza a aplicarse. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Los saludamos aquí en el 7. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gusto escucharlo. Bien, bueno, cuéntenos, ¿insisten con este reclamo? Nosotros, bueno, ya han habido distintas presentaciones la semana pasada. Hemos presentado hoy día en la justicia un amparo, pero le hemos agregado la necesidad de una medida cautelar por lo que estamos refiriendo de intervención urgente de la justicia, de que el director general de escuelas está incumpliendo con las resoluciones del Consejo Federal sobre la presencialidad, resolución que él mismo emitió. ¿Por qué? ¿Qué dice esa resolución? ¿En qué punto no está cumpliendo, Gustavo? En la cantidad de casos de contagio que tenemos en los últimos 28 días. Hay un coeficiente que se saca con los últimos 14, dividido los penúltimos 14 días. Si este coeficiente supera el 1,2, el 1,21, entramos en un semáforo rojo, digamos. Así lo estableció el Consejo Federal de Educación el año pasado, en octubre, cuando se discutía la presencialidad en las escuelas. Hoy tenemos, el 15 de abril, tenemos ese índice en 2.74, es decir, hemos superado ampliamente el riesgo de contagio que tenemos, de circulación, más allá inclusive de los datos que tenemos de la ocupación de la Tamagut y estos datos que construyen los especialistas del tema. En ese sentido, el director general de escuela está incumpliendo con una norma a la que él mismo hace referencia en la resolución de febrero que nos convoca a la presencialidad y le estamos pidiendo a la justicia que intervenga para que el director general resuelva rápidamente esa situación, ¿no? Porque, de verdad, los contagios son muchos. Todos los días se muere un docente en la provincia de Mendoza por cuestiones de COVID. Y aparte, lo que es de público conocimiento, la situación epidemiológica de la provincia ya no es una cuestión de tensión, sino que está objetivamente saturada, ¿no? Claro. Gustavo, no logré entender por qué la denuncia contra, en este caso, el director general de escuela, José Tomás. Hay una denuncia penal contra Tomás porque está incumpliendo una norma que tiende a prevenir las cuestiones epidemiológicas, ¿no? Por eso, él mismo incumple una norma que, digamos, si vos no usas barbijo, para ponerlo en términos más domésticos, tenés posibilidad de causar denuncias. Si escupiteas a alguien, sos causal de denuncias porque no estás promoviendo el cuidado de la salud pública. Bueno, esto está haciendo el director general de escuela masivamente. Esta es una norma que tiende a regular la cuestión de la pandemia. Bueno, por eso denunciamos penalmente a Tomás. ¿Esta acción es en conjunto con el gremio de los docentes privados? El SADO va a acompañar la presentación, digamos, en términos simbólicos, porque tienen cuestiones nacionales respecto a la cuestión legal, pero sí está de acuerdo con esta instancia de que tengamos una posibilidad de volver a discutir una nueva presencialidad que de alguna manera el director general de escuela lo resuelva, porque sinceramente lo que está pasando en la comunidad educativa es complejo, no es que somos los únicos, digo, esto nos está pasando hoy como país o como mundo inclusive, pero me parece que lo que tiene que hacer el director general de escuela es salir a ese silencio y tomar algunas medidas, aunque sean provisorias. Gustavo, ¿ustedes estarían de acuerdo si esto fuera escalonado, por ejemplo? Alguna medida, que piense alguna medida que atienda contra la cantidad de contagios, esto que decías vos de educación superior, educación superior pasa a la virtualidad. ¿Qué vamos a hacer con la educación secundaria? Los docentes de educación secundaria no están vacunados. Digamos, nos está pasando que hay situaciones que el director general de escuela tiene que atender. Alguna medida tiene que presuntar, alguna. El silencio no ayuda en estos casos. Gustavo, gracias por este contacto, le agradecemos. No tienen por qué, hasta luego. Hasta luego, ahí está Gustavo Correa.